Hola, ¿sabías que el pasado sábado ocurrió una tragedia en El Salvador que dejó al menos 12 personas muertas y cientos de heridos? En este video te contamos lo que pasó y por qué es un hecho sin precedentes en la historia del fútbol salvadoreño. Todo empezó cuando miles de aficionados se dieron cita en el Estadio Cuscatlán de San Salvador para presenciar el partido entre la Alianza y el FAS Santa Ana, dos de los equipos más populares del país. El encuentro era parte de la última jornada del torneo Apertura 2021 y definía al campeón del fútbol salvadoreño. Sin embargo, lo que debía ser una fiesta deportiva se convirtió en una pesadilla cuando un gran número de hinchas intentó ingresar al recinto después del cierre de puertas. Según las autoridades, algunos habían comprado entradas falsas y otros querían entrar sin boleto. Fue entonces cuando se produjo una estampida humana que aplastó a decenas de personas contra las vallas metálicas del túnel de acceso al estadio. Algunos lograron llegar a las gradas y luego al campo, pero otros quedaron atrapados y asfixiados bajo el metal. El partido se suspendió a los pocos minutos de iniciado, cuando se escucharon gritos de auxilio desde las tribunas. Los servicios de emergencia llegaron al lugar y trasladaron a los heridos a los hospitales más cercanos. También se vio algunos aficionados agitando sus camisetas a las personas en el suelo para tratar de refrescarlas. El saldo final fue de 12 fallecidos, entre ellos 7 hombres y 2 mujeres mayores de 18 años. Además, se reportó que 90 personas recibieron atención médica y que muchas sufrieron múltiples traumas. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, calificó el suceso como sin precedentes y anunció una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades. También dijo que todos los partidos de fútbol de todas las categorías quedaban suspendidos este domingo. Bukele aseguró que, sean quienes sean los culpables, no quedarán en la impunidad y que se investigaría a todos los involucrados, incluyendo equipos, entrenadores, trabajadores del estadio, la liga y la federación. Este es el incidente más grave que ha ocurrido en un estadio de fútbol en El Salvador y ha conmocionado al país y al mundo deportivo. Muchos se preguntan cómo se pudo evitar esta tragedia y qué medidas se tomarán para que no se repita. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más noticias. También puedes dejarnos tu opinión en los comentarios y compartir este video con tus amigos. Hasta la próxima.